El Padre bueno, el Padre Dios dijo en el principio, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y entonces los dos son una sola cosa. Esto es hermoso, porque ya no son dos, ahora son uno. Lo que siente el hombre, lo siente la mujer. Lo que vive la mujer, lo vive el hombre. Ya podría uno hablar las lenguas de los ángeles, podría donar uno su cuerpo, podría quemar sus bienes y regalarlo a los pobres, pero si no hay amor no sirve de nada. Entonces no puedes vivir sin amor un matrimonio, tienes que vivir con amor. Tienes que estar todos los días enamorados, levantarse por la mañana y buscar la forma de alimentar la llama del amor, el fuego de la pasión. Aún recuerdo el día que nos conocimos. Juntos hemos vivido experiencias maravillosas y también tiempos difíciles, pero aprendimos que cuando dejamos que Dios tome, controle nuestras vidas, lo imposible es posible. Después de 10 años de conocernos y 7 años de vivir juntos, nuestro Creador nos ha regalado un hermoso día para juntarnos un amor eterno y unas horas caminaré hacia el altar para sellar nuestra unión ante Dios y nuestra familia, que también será testigo de nuestro amor. Le doy gracias a Dios por darme a un excelente hombre, que a pesar de mis defectos y errores, me hacen sentir la mujer más importante en su vida. Soy afortunada de tenerte conmigo, eres mi mejor amigo, mi confidente. Le amaré eternamente. María. Me agradezco. Felicitaciones, María del Mundo. María del Mundo. This is for you, for me. Hola, mi princesa. esta frase formó parte de nuestra relación sé que hemos pasado momentos tristes y llorado juntos pero siempre lo hemos superado hemos sabido buscar soluciones correctas creyendo en nuestro señor jesús que nos ha hecho mejores personas con tu amor cambiaste mi vida con tu sonrisa alegras mis momentos tristes tú eres mi sueño hecho realidad el más hermoso de todos porque tienes la magia de hacerme sentir feliz junto a ti me doy cuenta que eres lo mejor de mi vida que tú eres mi inspiración y te amo por tu entrega total gracias por ser parte de mi vida por tu apoyo incondicional y por tu entregarme un amor verdadero te amo mi princesa te espero como el primer día solo que esta vez no estaré solo estaré acompañado de nuestros hijos y frank y no tardes mi vida te amamos tránsito recibe este adicto recibe este anillo como la alianza de nuestro amor y enseñar de mi fidelidad a ti en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dame esta noche tu mano no quiero pasar un día sin ti quiero que sea en tus pasos donde voy a llegar mis días al fin quisieras casarte conmigo conmigo somos uno solo y no se dividir mi vida princesa gracias por entenderme cuando ni yo mismo me entendía gracias por apoyarme cuando me sentía tan mal gracias amor por darme el amor por darme todo tu cariño y te digo que te amo y también quiero decirte que si tu y yo no confiábamos en Dios no estuviéramos aquí y quiero pedirle que nos siga guiando de la misma manera como nos ha guiado hasta ahora para poder ser mejor ejemplo para nuestros hijos Ian y Frankie y para aquella bendición que viene en Cavi por favor ganas p